Hola, me llamo, es Julie, y esto es mi proyecto Entrevista. Y la primera pregunta es, ¿cuál es su nombre y edad? Aurora Ruiz, 52 años. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 12 hermanos. ¿De dónde son tus padres? ¿Como qué parte de México? Son del estado de Texas. ¿Alguna vez ha visitado México? ¿Cómo fue? Fue muy bonito. Fue hace un año y estuvo bien caliente. ¿Tienes familia que vive en México? Mi suegra y mi suegro y mis familiares. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que afrontó cuando era niña? Trabajar desde muy chica. ¿Cuántos hijos tienes? Nueve. Le enseñaste... Le enseñaste español a tus hijos. Sí, les hablo en inglés y en español. ¿Era su niña diferente a la tuya? Sí, mis hijas nunca las llevé al fil a trabajar para que siguieran la escuela. ¿Nombre tu memoria favorita en México? Conocer a la abuelita de mi esposo. Fue lo más bonito que yo conocí. ¿Nombre su memoria menos favorita? ¿Cuál es tu plato favorito de México? Los frijoles y tortillas. ¿Qué es una tradición mexicana que ha sucedido en tu familia durante años? Echar tortillas de harina. ¿Preferías vivir en México o en los Estados Unidos? ¿Dónde estén mis hijos? Es el fin. Adiós. Adiós. Gracias por darme tu tiempo, abuela. De nada, Julie.